Hola y bienvenidos una vez más a Marte. Esto es Surviving Mars y aquí seguimos construyendo esta colonia marciana que en el capítulo anterior la llenamos con los primeros colonos humanos que van a intentar poblar este planeta rojo aquí aquí andan aquí haciendo sus cosillas uno pues atendiendo sus quehaceres en la consulta médica aquí está esta gente pues básicamente comiendo comiendo bastante surtido y bueno vamos a seguir un poco construyendo aquí un par de cosas para ir avanzando en esta en esta colonia vale vamos a echar un vistazo a cómo van nuestros recursos tenemos por un lado que tenemos excedente de energía eso es bueno tenemos excedente de oxígeno eso es bueno y agua no tenemos apenas nada así que lo que voy a hacer es construir aquí un pozo de bueno un extractor un pozo no sé cómo se dice de agua y a ver para que andaba por aquí extractor de agua para dar un poquito más de servicio y bueno tener más que nada tener un poco más de agua que acumular porque esto es como un poco un poco escaso y en cualquier momento cuando construyamos algún edificio que requiera un poquito más de recursos pues va a ser un poquito un poco un problema a ver esto no se hace también con ese cable que viene por ahí y bueno vamos a trazar una tubería por este lado de aquí no pero este ahí y bueno vamos a darle un poquito de velocidad al tema en nuestros drones ahí rápidamente construyendo y vemos que metales hormigón hay poco pero se supone que esto está recogiendo a tope y comida otra cosa que tenía que definir era el tipo de cultivo que había por aquí voy a poner a ver este es tarda un sol en producir una cosecha así que yo voy a poner uno de estos dos de estos y aquí voy a poner este tipo de cultivo así que habrá dos de conceptos últimos de hojas en cada en cada cultivador en cada granja y luego aquí hay micro verdes y en este otro un pasto de trigo que tarda un poquito aunque también genera poco pero bueno así hay un poquito de producción de comida y no se queda esto vacío también hay un cohete que está en marcha de regreso a la tierra y que nos va a proveer luego más adelante de recursos a ver cosas que tenemos que hacer para ser un poquito autosuficientes los polímeros escasean escasean las piezas de maquinaria así que yo creo que este el próximo cohete que venga va a traer las piezas necesarias para construir una fábrica a ver si le echamos un vistazo por aquí de polímeros que la ponemos aquí dentro y no sé si también poner la fábrica de piezas de maquinaria y para ser ya también un poquito más autosuficientes no sé si con eso será o sea bastará para para ser autosuficientes y en este otro cohete yo creo que ya traeremos la siguiente tanda de humanos vamos a ver cómo va esto la producción de agua aún se mantiene en cero en cuanto al excedente y vemos que hay escasez de energía por las noches y eso no me gusta me gustaría que hubiese exceso y vamos a construir para ello algún generador de estos por aquí voy a poner 3 de momento a ver qué tal será la cosa y ya en todo caso le pongo un par más vamos a conectarlo está aquí vale tenemos las baterías y el generador tanque de energía tanque de oxígeno y tanque de agua bien el cual ya está prácticamente llegando teníamos a ver bichejos vamos a echar un bichejo por aquí entre su portador tenemos todos los exportadores por aquí entonces explorador que tenemos por aquí perdido y dejado la mano de dios que sigue sin batería porque no tengo narices de saber cómo pues pues básicamente se recoge ese explorador porque tiene que conectarse a un cable para para recargar la batería vale a ver excedente seguimos sin excedente porque 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 hay tanta tanta la producción de agua tanto requiere a ver vamos a echar un vistazo producción de agua 3,2 agua necesaria 3,2 agua nacionada 300 muy bonito entonces vamos a tener que construir otro pozo más vamos a ver vamos a poner por ejemplo dónde está no veo aquí aquí me cabe me cabe por aquí no eso está mal gestionado porque tengo este pozo por aquí podría me cabe este casi y por aquí no me va a caber y tengo más zonas de agua mira aquí hay una zona de agua que yo creo a ver vamos a echar un vistazo no llega el lo que viene siendo él el drone los drones no llegan por ahí pero bueno siempre podemos mandar este explorador por aquí y yo creo que quizá no sé cuál es el radio de esto a lo mejor también conviene traer en la próxima en el próximo cohete pues un una estación de drones podría ser vamos a intentar poner aquí un extractor de agua a ver que son dos piezas de maquinaria con lo cual no podemos no podemos vale entonces vamos a llamar al alcohete de mercancías ahí vamos a construcción prefabricadas podemos hacer una estación de drones y yo creo que una fábrica de de polímeros a saco y también no sé si traer una refinería de un combustible no sé si caben las dos voy a intentarlo y una fábrica de maquinaria así todo eso vamos a traer un poquito de polímeros porque también faltan piezas de maquinaria mientras tanto y que más un poco de electrónica que no producimos yo creo que con esto de momento irá sea suficiente vamos a lanzarlo y éste ya creo que ya puede volver a la tierra así que lo mandamos dice el problema de lanzamiento de combustible este cohete vale aún no está repostado del todo es que estamos produciendo combustible muy lentamente nada vamos a darle velocidad a esto mientras tanto que vamos a hacer pues mira cómo anda el tema de las ciencias de las investigaciones me gusta decir ciencias no es porque tengo una manía de decir ciencias y vamos a mandar a los transportadores a por metal a ver por aquí hay metal esto es metal esto es caca que hay que aquí hay metal vamos a traerlo por aquí y el otro está aquí en esta parte vamos a ver por donde hay metal por aquí hay metal por aquí esto es un sitio de metal no no te vayas para allá ven para acá tenemos metal 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 tenemos aquí que vayan recogiendo porque mejor que sobre que no que falte qué decir decir que ayer se publicó el vídeo de el cities skylines de la serie palma por si alguien no lo ha visto que puede echar un vistazo así que ya sabéis y no tenéis otra cosa que hacer eso es un buen plan que le falta 51 52 la verdad que vienen bastante rapidito los los cohetes también es cierto que tengo esto a tope meta cumplida comida producida hemos producido la primera vez comida en marte así que genial oa esta gente esta gente no va a descargar el peso porque son todos aquí parados no ninguno trabaja o qué y no trabajaron no sé si sea lo que lo que quiero lo que pretendo para para esta este capítulo es consolidar lo que es la colonia a ver si hay suerte y tenemos algún nacimiento faltan cinco soles y poder traer o más humanos espero poder conseguirlo yo creo que si cinco soles se pasa rápido más o menos ahí vamos mientras tanto pues nada seguiremos construyendo ahí lo que tenemos que construir y ya está no nos vamos a preocupar mucho por los cinco soles ni por si hay nacimientos yo creo que de momento lo que viene siendo la colonia se sustenta más o menos bien vale vamos a tirar esto por aquí por ejemplo voy a poner el cohetito aquí y que vayan recogiendo este que le falta le falta bastante aún para poder mandarlo a la tierra ahí va nuestro cohete va a aterrizar y nuestros drones van a ir a recoger todo el material que tenemos por aquí vale ya que está el cohete aterrizado ya podemos construir me parece en la fábrica de polímeros que va a ir por fuera si no voy mal vamos a poner cerca de una tubería para optimizar los recursos vamos a ponerlo voy a poner yo creo que aquí no está cerca cerca o sea podría estar más cerca de la tubería pero me gusta más así a ver ahí esto y vamos a tirarle un cablecito para darle corriente ahí está qué más dice cuando la vida de limones construir un nuevo hogar en un mundo extraño es sin duda tener entusiasmo sobre todo el propósito es el motor más fuerte desde que arribó a marte el entusiasmo de madison jefferson demostró ser superior a los demás incluso más que el del miembro fundador y su gran productividad se reduce a un simple explicación madison jefferson en verdad amaban a lo que madison jefferson hacía o sea muy bien consejo el miembro fundador más en jefferson tiene el carácter madison jefferson tiene el carácter de entusiasta pues muy bien es el espíritu ahí está qué más esta gente está ahí vaciando el chiringuito vale tendremos montado esto se está construyendo ahí tiqui 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 vale la estación de drones yo creo que la voy a poner a ver si voy a poner la estación de drones justo aquí a ver si llegamos donde esta estación de drones no sé si puedo ponerlo así es que me da cosilla porque luego no pueden llegar los materiales para construir lo que viene siendo la la como se llama la corriente eléctrica el cable voy a probar de ponerlo así normalmente lo pongo dentro del radio del otro pero yo creo que eso no es óptimo muy lejos del líder de drones vale entonces yo creo que voy a ponerlo aquí y entonces estos muchachos lo que van a hacer es darle caña al asunto voy a tener un poquito más para acá creo que aún entra se va bien va bien y van a poder traer todos los materiales para que se construyan vale esto como va quedan prácticamente cuatro solos para alcanzar la meta esto ya está produciendo polímeros necesita agua muy a saco no estamos produciendo agua suficiente voy a aprovechar antes de que me quede sin polímeros y sin piezas de maquinaria más bien vamos a poner por aquí el extractor de agua y vamos a poner un cable porque evidentemente no hay no hay corriente por aquí me gusta decir corriente la gente dice corriente como dice electricidad no dio corriente no se me sale corriente pero creo que a lo mejor porque sería corriente eléctrica tendría que complementarlo vale aquí está nuestro extractor de agua que también vamos a tener que poner una tubería porque si no no va a servir de nada y vamos a tirar la tubería por aquí aprovechando el caminito y lo vemos aquí y estos muchachos van a estar pues trabajando en esa parte bien el ostras madre mía lo que nos ha salvado el el cohete un pedazo de meteorito que acaba de caer por aquí no es esto aquí está cayendo bastantes como hoy de tiempo vamos 16 minutos no está mal 10 minutillos es más así conseguimos el hito de llegar a la fase del fundador complementar esa meta crea 48 por vamos con 48 de de combustible aún le faltan hay dos unidades vamos a esperar vale y también había traído fabricante de piezas la fábrica de piezas de maquinaria y la voy a poner justo 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 aquí y luego esto va a estar va a ser espacio para construir más viviendas para justo antes de que lleguen los siguientes humanos vale ahí va que rápido tenemos a trabajar no sé si quizá no hay suficientes trabajadores eso tenía que mirarlo pero bueno ya tenemos construido lo que puedo hacer si no se viene nadie aquí a trabajar lo que puedo hacer es pausarlo de momento y así no consume recursos más que nada electricidad porque otra cosa no hay así mira hay dos personas aquí están trabajando y tiene resaca tiene resaca pero si no tenemos alcohol de dónde sacar alcohol este hombre hace contrabando en fin como va esto 55 ya está a puntito de despegar tres soles prácticamente nada queda ya para para cumplir vale eso tenemos problemas no se acaba de construir es perdón no se acaba de construir el extractor de agua porque no tenemos cerca no tenemos almacenes hoy en alguna garganta vale no tenemos almacenes y este es un problema porque yo quiero que haya más agua así que vamos a poner yo creo que voy a traer a estos bichejos que estemos por ahí abandonados vamos a traer a los estos muchachos aquí que suelten la mercancía esto también suelten aquí mercancía y voy a traerle que necesita necesita 6 del hormigón y 2 de maquín piezas de maquinaria no sé si se puede coger yo puedo coger anda pues se puede coger puede coger un poquito de todo voy a coger todo voy a coger peces de maquinaria cargar control tal cargar 5 vale cargar todos y salir confirmar y salir pues coger el 55 unidades vale vamos a mandar el cohete ya que vaya saliendo ahí va cohetito me gustaría poder ver el cielo no se puede ver el cielo bueno vamos a coger necesitaba habíamos dicho hormigón que son seis unidades y piezas de maquinaria vale a ver esto yo puedo saber las unidades de aquí hay tres piezas de maquinaria pues yo creo que voy a coger de aquí hormigón eran 6 cuánto coge está llevando todo vale vale me equivocado vamos a soltarlo madre mía qué velocidad y creo que con el control y pulsando vamos a saber control cogerá 5 vale y de maquinaria a ver está cogido 1512 nuestros de 512 irán 6 y 2 vale entonces me falta un poquito más de como era esto así y control pum y ahora lo coge y nos vamos a soltar todo esto por ahí y estos señores no va a soltar todo descargar todos nosotros todo lo suelte de aquí todo y nuestros drones lo que van a hacer es construir este pozo extractor de agua eva tiritiri anda que tardan no dejan ni que lo suelte de primera qué bonita esta textura del suelo estas luces muy chulas la verdad que sí vale ya tenemos esto ahí funcionando cómo vamos excelente de agua no tenemos excelente agua producimos 3,9 pero como la puerta hacia las estrellas el primer ser humano nace en marte es un milagro los colonos siempre se han sentido como una familia pero lo que hace que la familia sea más fuerte y más unidas la promesa de una nueva vida y un futuro mejor nosotros fuimos bendecidos con una responsabilidad gratificante llevar la antorcha de la esperanza que este florecimiento de vida sea un símbolo para todos los humanos marte ya no es un mundo muerto efecto la colonia ha sido evaluado positivamente puede llamarse colonos adicionalmente desde la tierra así que ya podemos traer más gente señores así que yo creo que lo que voy a hacer es vamos a construir más viviendas vamos a traer los colonos y yo creo que para este capítulo pues habrá sido un buen avance vamos a ver vamos a ver concéntrate un puesto de puesto nervioso con tantos colonos y con buenas noticias estoy excitado vale ahí van esto me perturba porque está produciendo 1,2 de 4 que podría capacidad producción 4 produce un día 5,7 produciendo tal no sé por qué no tenemos excedente voy a poner más hombre a poner más vamos a poner uno más voy a poner uno más y si no pues ya paro porque tampoco tiene mucho sentido que yo esté aquí de la que te pego o sea porque agua hay pero tampoco hace falta que esté yo intentando creer excedente porque a ver reservas tenemos y de momento no ha habido ningún ninguna fase crítica en donde nos dijeran pues pues que más que nada que se van a morir la gente deshidratados así que se va puede construir bien bien dejándolos recursos no sé que a donde ha ido pues han ido a hacer nada básicamente vale nadie sabe lo que vi la vida es difícil en marte hasta los más preparados pueden tener adicciones a pesar de los grandes esfuerzos que realizamos para que sea seguro y lo más parecido al hogar la mente de un de uno nunca está demasiado lejos de sus peligros que el privilegio de ser un pionero interplanetario lleva consigo todos tenemos nuestras formas para afrontar esto elija bruno encontró la suya en la botella consejo del miembro fundador o de corrección un fundador tienen el carácter de alcoholismo así que el alcohol no es la respuesta señores nunca la respuesta la respuesta le voy a poner por aquí un almacén 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 de un poquito de todo no está aquí universales por qué necesito recursos que traigan para acá así traen recursos y yo lo que voy a hacer también es traer el transportador necesitábamos hormigón y piezas de maquinaria voy a darle aquí vamos a coger 5 10 y aunque creo que había suficientes por ahí y alguna pieza de maquinaria más ha cargado no se ha cargado ahora si tienes que soltarlo y luego lo carga vale y ahora coge ahí está campeón en la línea que es eficiente vamos a soltar todo esto por aquí y ya está y vamos a mientras tanto a cohetes de pasajeros a por cierto como voy a mirar yo creo que se han construido las casas y perfecto así que vamos a coger cohetes de pasajeros con este mismo grupo de edad que tenía antes vamos a lanzar y de vuelta el cohete hacia marte este se está cargando el depósito ya le falta menos y nada y andan los los drones construyendo este extractor de agua a ver cómo vamos de investigación de investigación está ahí en marcha vamos a explorar eso y lo que no está en marcha es el descubrimiento de nuevos áreas vale qué pena tengo unas ganas de tener un explorador porque holiness es que si no la investigación va muy lenta que más necesitamos algo de metal porque aquí si no nos vamos a poder construir el cable así que voy a buscar por aquí hay recursos que venga y traiga para construir este cable si no no va a funcionar el extractor de agua el cohete ya casi a un 40 por ciento de su recorrido hacia marte y vemos que de momento el extractor el excedente de energía está bien me choca es que no 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 estamos produciendo un excedente de agua aún hemos investigado hidrosíntesis hidrosíntesis de gravedad cero no sepáis a ver qué más a ver esto dónde está nuestro amigo está cogiendo aquí recursos de saco ahí venga metal venga metal venga a coger oro 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 metales el cobre el cobre el cobre se prevecía el cohete ya está casi llegando me gustaría tener el extractor el pozo antes de que desembarquen los humanos yo creo que va a ser posible si no si venga va y soltamos esto para aquí ahí va nuestro transportador es el uno de los elementos más útiles de d del juego de los drones aparte de los drones este yo creo que es el que más uso le doy en el coger cosas por un lado y soltarlas por otro eva vamos soltando en principio van a tener para construir esto perfecto genial bien pues ahí está se ha construido y justo llega el cohete así que perfecto vamos a soltarlo por aquí y buenos señores yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando el capítulo de hoy vemos que por aquí nos está diciendo la construcción ahora le falta de falta combustible pero ya dejaremos para un siguiente capítulo espero que os haya gustado este capítulo de hoy hemos traído una nueva remesa de humanos hacia hacia marte hemos construido algunas cosas más hemos ampliado un poquito los recursos y nada si te ha gustado dale un like suscríbete a la campanita para no perder de ningún vídeo y nos vemos en un próximo capítulo aquí en marte chao